¿Qué es la militancia en el PRI? La gran coalición por Zacatecas para instaurar en nuestro estado, a partir del 2016, el primer gobierno de coalición de la época moderna de nuestro país. Tengo la seguridad, porque así me lo han expresado miles de ciudadanos, que vamos a conseguir el objetivo. Ojalá y ahí puedas estar tú. Podamos estar todos. Hazlo por tu familia, por tus hijos, por Zacatecas. Y recuerda que solo juntos podemos lograr más.